Iború, Iboya, Ibocheche Bendiciones y saludos desde Ilea de Olofi, Ciudad de México El día de hoy realizo este audio primeramente como una felicitación como una felicitación a ANSI que es una asociación de sacerdotes de IFA de Venezuela que para enfrentar esta situación de esta pandemia que estamos viviendo en estos tiempos han convocado a un despertar de IFA bueno, le llaman ellos despertar de IFA masivo con la finalidad de pedir porque esta situación nos cause el menor daño posible quiero, como les decía, extender una muy cordial felicitación y enfatizar algunos puntos porque en esta situación maferefun o bunda masá recordemos que la unión hace la fuerza esto es algo muy importante si bien es cierto que el despertar de Orula es dentro de las letras chiquitas cuando nos hacemos IFA una obligación de todos los babalaos o de todo aquel que se consagra en IFA pues es algo que comúnmente no se realiza nos gana la flojera nos gana otro tipo de cuestiones sin embargo como decía hace un momento la unión hace la fuerza podemos hacer algo muy positivo con esto por supuesto que se puede dentro de la física cuántica hay algo que se llama masa crítica que cuando ciertas situaciones empiezan a cambiar aparentemente desde algo pequeño ese cambio se multiplica se generaliza y va creando un gran impacto en todo lo que es el universo sin embargo como lo hemos mencionado en otras ocasiones es importante hacerlo de forma constante cumplir con el compromiso que todo aquel que se acoja a este compromiso lo cumpla que no sea nada más una moda que no sea nada más lo hago el primer día el segundo ya me dio flojera el tercero a lo mejor lo hago el cuarto ya me acordé y si lo hice no hay que enfatizar la importancia del compromiso con esto ¿por qué están pasando este tipo de cosas? bueno los seres humanos somos muy egocéntricos muy ególatras y a veces tienen que pasar este tipo de cosas para que volteemos hacia la divinidad volteemos hacia nuestra espiritualidad y nos pongamos en acción y esto es algo que está causando unión está causando un despertar de conciencia de lo malo está saliendo lo bueno que es algo que también nos habla Agunda Meiji que a veces de los problemas salen cosas muy buenas y yo estoy viendo aquí algo muy bueno la humanidad se ha unido la humanidad se está disciplinando incluso hasta el ver cómo se están adoptando medidas de higiene muy simples como algo que realmente deberíamos de hacer siempre y no hacemos respeto a la distancia con la gente respeto a muchas cosas y respeto a nosotros mismos pero algo muy importante en esta unificación estamos dándonos cuenta que son más importantes nuestras semejanzas que nuestras diferencias y eso es algo que no tiene precio tenemos que entender y maferefun esta iniciativa que están que se está realizando dentro de este despertar de conciencia algo que tenemos que entender es que la verdadera razón de las cosas radica en el mundo espiritual de ahí pasa el mundo mental de ahí pasa el mundo material si nos ponemos a pensar un poquito qué es un virus un virus es una entidad llamémosle así que tiene información genética mediante ácidos nucleicos hay virus que tienen DNA y otros que tienen RNA etc pero es algo que se le tiene que pegar a una célula para poderse reproducir y seguir creciendo esto nos lleva a reflexionar como hay cosas que no vemos y son tan importantes hay cosas que no tienen vida y nosotros les damos vida y a veces en lugar de ayudarnos nos afecta el simple hecho de estar haciendo oración juntos de estar haciendo peticiones juntos el simple hecho de ver y superar esas diferencias nos está fortaleciendo desgraciadamente por ejemplo dentro de las letras del año cuando se sacan las letras del año muchas veces y sobre todo cuando son diferentes letras en diferentes países en diferentes comunidades pues se tiende más a criticar o a comparar a ver cuál fue mejor que la otra etc cuando son situaciones que nos rigen durante todo un año por ejemplo en la letra que sacamos para nuestra casa en el caso de Ilea de Olofi que la compartimos y la hicimos también por la iniciativa de Iboros que fue Ofunmeji bueno se están dando muchas cosas como es estos fenómenos estas epidemias esta pandemia que está que es todo un fenómeno realmente pues a veces tenemos que complementarnos los unos con los otros en lugar de estarnos criticando el ver esas situaciones en común el no convertir las cosas en chismes de vecindad sin unirnos como está pasando ahora una cosa por la cual yo me congratulo y felicito esta iniciativa sin embargo como decía anteriormente seamos constantes seamos disciplinados porque así es como vamos a ver realmente los cambios y bien por el día de hoy es lo que les quiero compartir a Chey bendiciones para todos y cualquier cosa aquí estamos para ustedes Iboru Iboya Ibocheche 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 Ibocheche